Súper, súper especial. Vamos a presentarlo rápidamente, doña Aurora. Tenemos también a Saúl Zúñiga, rápido, parándose de la Fundación Alfredo Landraverde, Germán Reyes y Freddy de Revistazo. Freddy, Germán, de Revistazo. Tenemos también a Edwin y a Carlos Álvarez del CDA. Miren qué grupo más fabuloso que tenemos. Y también Carla, voluntaria del Grupo de Sociedad Civil, Carlita. Bueno, y también tenemos, verdad, doña Aurora, dos preciosas y hermosas tecnólogas. Y ella es Beatriz y Judit. Beatriz, miren, de Guatemala. Gracias, Beatriz. Y Judit, también una tecnóloga de España que estuvo con nosotros. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros vamos a abordar es el siguiente. ¿Cómo podemos utilizar un blog para recuperar la memoria de las víctimas y denunciar la impunidad? ¿Cuál es la solución? Doña Aurora va a tener un blog y ella nos va a contar de qué trata este blog. Bueno, yo encontré, verdad, de todas las expectativas que yo traía, de cómo podía yo comunicar y contar mi historia. Porque yo recibo muchas solicitudes de que quieren conocer cómo yo enfrenté mi problema. No sé si todos conocen por lo que yo estoy pasando. Mi hijo fue asesinado, junto con el hijo de la rectora de la Universidad Nacional. Y, bueno, hemos aprendido una lucha que ya muchos de ustedes conocen y que producto también de esta lucha resultó la Alianza por la Paz y la Justicia. Pues yo encontré, verdad, en nuestro grupo, gracias a Judit y a Beatriz, verdad, que nos enseñaron cómo crear un blog. Y que este blog, verdad, donde nosotros tenemos una oportunidad de compartir, verdad, con todas las víctimas o con toda la población de qué COVID, qué pa' qué pasó, cómo lo enfrenté, cómo, qué es lo que está pasando ahora con mi vida. Es un ejemplo, verdad, y así como yo, pues también los demás compañeros del grupo van a contar su historia o dónde quieren llevar la información que quieran comunicar. Para mí, verdad, yo siento que el blog es la forma más eficiente, más completa para comunicarnos o para comunicar un mensaje. Siento que, digamos, el celular y los otros aparatos electrónicos no reúnen toda la capacidad como para tener una comunicación eficiente. Bueno, además, verdad, de que el blog te permite subir fotografías, puedes subir videos, podemos hacer canciones, bueno, todo tipo de información que llega de la forma más eficiente. A la población. Bueno, aprendimos cómo abrir un blog, cómo crear un blog, así que si ustedes quieren, verdad, el que esté, no estamos a disposición de ustedes. ¡Oh! Gracias, gracias, de verdad. Mi hijo y yo somos voluntarios de la Fundación Alfredo Landa Verde y el blog de nosotros se llama Recuperar la Memoria de las Víctimas Fundación Alfredo Landa Verde. Y para contarles voy a iniciar. Era el 7 de diciembre del 2011. Alfredo y yo nos levantamos muy temprano en una mañana fría, como es siempre en Santa Lucía. Yo iba a una reunión de consultorías y Alfredo iba conmigo como siempre lo hacía. ¿Quieren saber qué sigue en esta historia? Bueno, el día que asesinaron a Alfredo Landa Verde, tienen que visitar nuestro blog. La blog de la Memoria de las Víctimas del Golpe de Estado. Bueno, y quería también decirles otros ejemplos que tienen nuestros compañeros, como por ejemplo, crónicas de... No, perdón, el blog de las Víctimas del Golpe de Estado. Los compañeros de la ESJ van a hacer ese blog. Un blog, los compañeros del Centro de Alcance van a hacer un blog que se llama Centro... O que lo hicieron, falta introducir las historias. Blog del Centro de Alcance, tu segunda casa. Historia de impacto, cómo los jóvenes en riesgo pueden tener una segunda casa, dónde distraerse, dónde pasar la vida. ¿Qué seguimiento vamos a darle nosotros? Quiero contarles que tenemos un Facebook... Un Facebook... Ah, perdón, perdón. Ya no queda tiempo. Ella, ella, para reivindicarle. Para reivindicarle que nos hable de su blog. Les quedan 30 segundos. Ah, bueno, rapidito el blog es sobre madres solteras que creemos que es una salvación, una realidad y una solución, por ejemplo, para lo que la juventud actualmente está viviendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El blog de la madres... El blog de la madres... El blog de la madres solteras. El blog de la madres solteras. Y para finalizar, como una forma de seguimiento, hicimos un Facebook privado, donde vamos a tener una orientación y asesoría privada por las tecnólogas. Le vamos a mandar nuestra información. Ellas van a revisar, van a darnos más información. Así que estamos súper seguimientos. Así que estamos súper, súper felices. Muchas gracias.